Científicos del Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular Nivel 4 de Bioseguridad de la Universidad CEU Cardenal Herrera han solicitado ayuda al Ministerio de Sanidad. El virus con el que estaban trabajando como vector se ha descontrolado. La OMS os necesita para evitar una pandemia de consecuencias devastadoras. Contamos con vosotros equipo. Mucha suerte. Lo que queremos es conseguir motivar al alumno en una situación completamente diferente, en una situación en la que se divierten, en la que disfrutan, en la que tienen que trabajar en equipo, en la que tienen que potenciar la agilidad mental, estar en una situación de estrés con todos sus compañeros y resolviendo una serie de retos aplicando los conocimientos que han adquirido en la parte teórica, pero realmente sin darse cuenta porque están disfrutando. Todas las pistas siguen en un orden secuencial. Recordadlo, empezad por la primera y todo lo que utilicéis no se debe utilizar otra vez. Me parece una actividad súper divertida y súper original para poner en práctica los conceptos de clase. Además que te ayuda a trabajar en equipo, que es algo que necesitaremos para el futuro y trabajar con presión. Y creo que se deberían fomentar más estas actividades porque la verdad es que es una forma muy divertida de aprender. El Viro ha alcanzado ya la mitad de la población. Necesitamos una respuesta. ¿Cómo van? Ha sido una actividad diferente porque es mucho más dinámica que asistir a clase y que te estén repitiendo los conceptos una y otra vez. Y aporta también porque te sirve para trabajar en equipo. ¡Gracias!